Ya quedamos aquí un poquito entonados Vamos a echar un temita para todos los chavos rucos como nosotros Aquí desde el muchacho alegre del gusto al gusto En Mazatlán, Sinaloa, puro Garmex Music y Barbar Records Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Pon el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a pudo el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Pon el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Es que no te dejo de pensar Poco a pudo el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la olvida Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás